Mi tía Tita fue una mujer ejemplar. Se puede decir que fue una verdadera santa. Digo, fuera de sus siete divorcios y su problema de alcohol, era una santa. ¿Que le gustaban los hombres? Sí. ¿Que le gustaban casados? Por supuesto. Pero yo les pregunto, ¿a quién no te gustan los hombres casados? Recuerdo que en su pueblo le decían la bicicleta, porque todo el mundo se la montaba. Pero eso es una falsedad, porque yo nunca me la monté, aunque ganas no me faltaban. Desafortunadamente también le llegaron a decir la pizza, porque si no se entregaba antes de 30 minutos te devolvía tu dinero. Luego, ¿qué haces? Perdón, me pasé de la raya. En conclusión, quiero leer un poema que le escribía a mi tía Tita. Ay, tía Tita, santa tía Tita, ¿cómo recuerdo tus tetitas? Luego. ¡Gracias! ¡Gracias!